Para todos los solterones y las solteronas que los dejó el tren Me voy a casar, ay maldita, me voy a casar Me voy a casar, Gabrielita, me voy a casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta na' Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta na' Ya no estoy vicario, compadre, me quiero casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta na' Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta na' Eh, 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 eh Me voy a casar, Joselita, me voy a casar Me voy a casar, Joselita, me voy a casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta na' Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta na' Yo no estoy vicario, compadre, me quiero casar Yo no estoy vicario, compadre, me voy a casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta na' Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta na' Eso, eso, que pasa, pues Bueno, bueno, no sé qué me pasa Tengo como diez años de esta camellando Toda la plata me la meto en rock y no tengo en nada Otro año que viene, otro que se va Dejando muchas tristezas, nada de prosperidad Otro año que viene, otro que se va Dejando muchas tristezas, nada de prosperidad Tanto camellar, y no tengo na' Tanto trabajar, y no tengo na' Tanto camellar, y no tengo na' Tanto trabajar, y no tengo na' Oiga, oh, 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 oh ¡Aguérenos hispanos! ¡A morir! ¡Belito, listo! ¡Tengo las 7.000 varillas! Señoras y señores, los auténticos hispanos, Jairo, Guillermo, Efraín y Yolanda, viajarán a Bacatativá. ¡Blaja! ¡Pero chas con chen! ¡Blaja! ¡Blaja! ¡Bulmiga de José María! Señora, si usted me compra, yo estoy dispuesto a venderle todo Pero no lo puedo fiar Le vendo el burrito mocho, le vendo el carro, le vendo el toro Pero que sea chan con chan Le vendo el carro, pero chan con chan El burro mocho, pero chan con chan Si usted lo compra, que sea chan con chan Yo no lo vendo, pero chan con chan Pero que chan con chan, pero que chan con chan Pero que chan con chan, pero que chan con chan Le vendo el carro, pero chan con chan Le vendo el carro, pero chan con chan Lo doy barato, pero chan con chan El burro mocho, pero chan con chan Si usted lo compra, que sea Chan con Chan Pero que Chan con Chan, pero que Chan con Chan Pero que Chan con Chan, pero que Chan con Chan Le vendo el carro, pero Chan con Chan